Ya viene amaneciendo y a la luz el día nació, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Hola amigos de Pasarela, el día de hoy es 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Si quieren ver esto, acompáñenme. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. ¿Por qué vienen a visitar a la Virgen de Guadalupe? Porque ha hecho muchas bendiciones en mi familia, muchas bendiciones en mi familia y muchos milagros. Porque soy levotadeña. ¿Desde hace cuánto tiempo viene? Desde que era niña. Por tradición y porque pues como todos los años, pues la gente viene a ver a la Virgen a la catedral. Nada para agradecer todo lo que ha hecho por mí, nada más. Para agradecer y para pedirle que siempre me cuide y siempre esté conmigo y nunca me deje sola a mí, a mi niña y a mi familia. ¿Hace cuánto tiempo que tú vienes a verla? Bueno, yo no soy de aquí, soy de Veracruz y voy cuatro años aquí, los cuatro años que he estado aquí, he venido a verla. Ay, porque es la que los cuida mucho. Siempre, siempre tenemos ser la Virgen de Guadalupe. Todos los años, muchísimos mexicanos visitan alguna iglesia o alguna capilla en donde tienen alguna imagen de la Virgen de Guadalupe. Para agradecerles todo el amor y todo lo que han hecho por ellos. Oye, ¿vienen a cantarle a la Virgen? Sí. ¿Y por qué le vienen a cantar? Porque cada año se acostumbra a venirle a tocar las mañanitas. Desde la Catedral de Tampico, para Pasarela, Zafichua. Este cerro elijo, este cerro elijo para hacerme andar.